Sí, muy importante este evento, el reconocimiento de toda la comunidad de Bariloche a esta institución que combina distintos saberes de distintas disciplinas para ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida no sólo de los barilochenses, sino de los argentinos en general y de los latinoamericanos. Se congregan distintos especialistas, tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales y se proponen soluciones tecnológicas a los problemas que presentan. La verdad es que estamos trabajando en muchos temas, ahora particularmente el contexto de cambio climático hace que nos acerquemos con esta temática y la Fundación Bariloche tiene un gran espectro de estudios en relación con el cambio climático y también de las energías renovables. La verdad es que hay un desarrollo muy amplio, estudios e informes que se van actualizando anualmente en lo que ellos llaman el REM, que es una línea de investigación muy fuerte de la Fundación Bariloche y estamos trabajando en ello.